Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es viernes, viernes de Romería, 17 de mayo del 2024. Es un viernes en el que hoy se va a hablar mucho, fíjense, probablemente de Javier Milei, el presidente argentino que llega a España para participar en un acto electoral de Vox este fin de semana. Este es un personaje del día por su carácter. Primero por la importancia del país que preside, por las peculiares circunstancias de su presencia en España, incluida la reciente trifulca con el gobierno de Sánchez, pero Milei tiene un don, reconozcámoslo, y es que saca a la izquierda de quicio. Es capaz de ser mucho más agresivo dialécticamente que cualquier extremista de izquierda y capaz de desarrollar un mensaje populista con mucha más pegada. Bueno, ha conseguido sacar del poder en Argentina el populismo peronista que ha dejado el país en la miseria. Pero esto no debería impedirnos ver los primeros resultados de su gestión. El plan para estabilizar la economía argentina da sus primeros frutos. La inflación es del 8%, que es una barbaridad para nuestros parámetros, pero es un éxito para un país donde solo hace unos meses la inflación estaba mensual por encima del 25%. Otra cosa son las relaciones institucionales. Y es anormal que el presidente de Argentina, que es un país ultra hermano, venga a España a un acto de un partido político sin tener ninguna actividad institucional. No es culpa de él, o del gobierno de Sánchez, que ni siquiera fue capaz de felicitarle por su victoria electoral. No estuvo en su toma de posesión, pero hombre, se echa en falta más cortesía institucional. Somos muchos los españoles interesados por Argentina, que admiramos y queremos a ese país. Y no por eso necesariamente eres votante de Vox. Es lo que debería tener presente Mille y al que, por otra parte, le deseamos mucho éxito en su labor para sacar a Argentina del pozo donde la hundió el peronismo. El fiscal general del Estado, Álvaro Guastiartiz, venimos hablando mucho de él en las últimas semanas. Don Alvarone, hoy está en una posición más débil de la que tenía ayer porque la instrucción oficial, judicial, perdón, de la querella, por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, apunta claramente hacia él como máximo responsable. Ayer el instructor del caso ordenó las primeras diligencias y quiere identificar al responsable político que dio la orden de difundir esa famosa nota de prensa de la fiscalía en la que se informó de negociaciones que debían mantenerse reservadas. Hay un artículo del Código Penal dedicado a eso. Pero también quiere saber quién redactó la nota y tuvo acceso a los datos del expediente de este hombre. Esto todavía está lejos de afectar a García Ortiz porque está aforado ante el Supremo. Pero su posición política, su legitimidad al frente de la organización está liquidada. Él asumió toda la responsabilidad por los hechos objetos de esta querella y ahora dos fiscales, a sus órdenes, se encuentran investigados por obredecer sus órdenes. Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid. Julián Salto, fiscal de delitos económicos. Una fue la ejecutora de las órdenes de García Ortiz contra el criterio de la fiscal superior de Madrid. El otro, Julián Salto, responsable del expediente fiscal que se filtró a los medios después de que se le hubiera reclamado por parte de sus superiores jerárquicos. Nunca se ha vivido esta situación en la fiscalía. Don Alvaro no debería explicar cómo piensa asumir esa responsabilidad. Está muy bien hacer una declaración muy digna y tal y que cual. Pero después de la declaración tienen que venir los hechos. Salvo que la palabra de Álvaro García Ortiz valga lo mismo que la de Pedro Sánchez. Es decir, nada metida en el absoluto vacío. Y del lío catalán que hay, poca novedad, mareando la perdiz. Ayer compareció Junqueras de Esquerra para explicar que se va un rato, pero quiere seguir después del congreso de Esquerra en noviembre. Y tampoco va, pero tampoco va inmediatamente porque se queda hasta las elecciones europeas. O sea, un ridículo notable. Estos personajillos de quinta división son los que tienen secuestrada la política catalana desde hace años. Pues, pues, bochorno. La interinidad de Junqueras aparentemente convierte la huida a Marta Rovira, que es otra que también va bien para ir en barco, en la persona que decidirá la posición de Esquerra ante la vestidura de ella. Y Sánchez, pues, por su parte habría dado garantías a Puigdemont de que el día 30 de este mes se aprueba la amnistía y este fin de semana se vuelven a reunir las delegaciones, pues, no sé si con mediador, no lo sabemos, en algún lugar de Europa, posiblemente Suiza. Puigdemont también se reunió ayer con los suyos, les anunció que piensa negociar en secreto con Esquerra un anuncio total. Bueno, en fin, el lío de todos los días. Y luego un personaje que viene cada día a aumentar el sello que efectivamente tiene puesto en su frente después de su acción o inacción, después de sus torpezas y sus sectarismos, que es la todavía vicepresidente Teresa Rivera. Fíjense, después del atentado contra el primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha tardado cinco minutos, Teresa Rivera, en apuntarse a los aspavientos ofendiditos por la polarización. La presidenta de un gobierno, recordábamos antes, cuyo presidente fue a la investidura con el argumento de levantar un muro entre los españoles y que ahora lamenta la polarización. Más aún, empieza hablando del atentado contra Fico y termina vinculando la violencia política con Vox y también con el PP, porque habla de estas manifestaciones que la ultraderecha y la derecha organizan para insultar al presidente y bla, 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 bla. Miren, la polarización es un problema muy serio de todas las sociedades occidentales, de todas. La polarización degrada la calidad democrática, pero la polarización existe entre otras razones. ¿Por qué hay políticos que hacen de ella un instrumento para prosperar? En eso Sánchez es un maestro. Empezó con el no es no, acuérdense, hasta con el muro que se presentó en el Congreso para pedir la confianza de todos los diputados. Y ahora viene esta perfecta inútil, además de una conocida sectaria, a remover todo ello y querer aprovechar el atentado por parte de un extremista de izquierda, por cierto, al presidente de Eslovaquia. Eslovaquia que ha dado un ejemplo, por cierto, de unidad de las fuerzas políticas. Y ayer, bueno, el barco de Chanquete o el barco de Sumar fue el dime y direte del día, porque a Cartagena se enteraron por una asociación pro-Palestina que iba a llegar un barco que luego llevaba armas a Israel. Y entonces Sumar, bueno, puso el gritito, se tiró de cabeza, Podemos también, pidiendo que se prohibiese la entrada de ese barco y tal que cual. Bueno, miren, el derecho del mar dice que ningún barco con armas con destino a Israel puede ser detenido. Porque no hay ningún embargo de tráfico. Y España, además, es un país de las que exporta armas como el que más. Y, bueno, luego el gobierno se apuntó a todo eso cuando descubrieron que ese barco no iba a Israel, sino que iba a dejar armas a través de Croacia a Checoslovaquia, que luego Checoslovaquia le daba a los ucranianos. Claro que también son enemigos de Sumar, que son pro-Putin, como saben. Y luego el gobierno de España descubrió que había otro barco de bandera danesa que sí lleva armas a Israel y le han prohibido que parara en Cartagena. Me imagino que con todo esto se habrán sentido muy orgullosos los albares y compañía. Bueno, no, es el cuento de todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!